Ustedes lo saben señores, la decadencia de WWE en los últimos años ha sido por decisiones como esta. Hey los chamanacos, bienvenidos a otro video. Como verán en el título vamos a hablar un poco sobre lo ocurrido ayer en WWE, la nueva tanda de despidos, pero realmente me voy a enfocar en uno que me pareció súper interesante por todo lo que causó en la última semana. Asimismo, como vieron en el título, una escritora o una empleada de WWE fue despedida en la tanda de despidos del día de ayer por cometer lo que yo diría un error de novato en esta industria, pero un error gravísimo para alguien que trabaja en WWE. Estamos hablando de la escritora Kenneth Mobley, ella era comediante de profesión, fue contratada y escuchen bien como guionista en WWE, como una escritora. Ella apareció hace unos días en un podcast y creo que, vuelvo y lo digo, la inexperiencia en este negocio le pasó factura. Ella, como en cualquier podcast, en cualquier entrevista, dijo que vaya sus impresiones sobre la contratación de WWE, de cómo era llegar a esta empresa, de que no le pidieron ningún tipo de experiencia en el negocio del wrestling para contratarla. La verdad lo dijo como un dato curioso, no es que haya tratado de difamar a WWE o de ninguna forma. En un momento mencionó al campeón Bobby Lashley y se equivocó en el nombre y dijo Bobby Lashley. Esto generó molestia, generó revuelo en los fanáticos de WWE. Ustedes saben cómo son los fanáticos del wrestling, señores. Y yo creo que ella no lo sabía o no estaba anuente de lo importante que es para los fanáticos, los escritores, los guionistas, todo lo relacionado en backstage del negocio. Y ella cometió el error de confesar que la WWE, de una manera u otra, contrató a alguien que jamás en su vida, por palabras de ella misma, había visto el producto o que conocía el producto de WWE y el deporte del wrestling en general. Obviamente, la primera cabeza que rodó el día de ayer durante la nueva tanda de despidos que incluyó a Fandango, a Tyler Breeze, a Killian Dain y a muchos más, fue Kenny Smobly. Y esto me llamó tanto la atención porque, ustedes lo saben, señores, la decadencia de WWE en los últimos años ha sido por decisiones como esta. Y vaya que no me sorprende, realmente me extraño un poco, pero no me sorprende que la WWE esté contratando guionistas que fueron comediantes, guionistas de Hollywood, que en ningún momento han mostrado interés o han conocido de primera mano el deporte del wrestling o el deporte de entretenimiento. Señores, si tú contratas a alguien que no tiene pasión por este negocio, créeme que no va a meterle las mismas ganas que lo va a hacer un ex luchador, que lo va a hacer un ex promotor, que lo va a hacer un ex productor del deporte. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Tal vez podría decir que WWE estaba buscando un camino diferente, que quería abrir las posibilidades, que quería salir de la caja, pero no es factible contratar a una persona que jamás haya tenido contacto con el wrestling. Y esto me inquieta mucho y me recuerda a lo que pasó con los Simpsons. Señores, en la decadencia de los Simpsons, el mayor problema fue que despidieron a los escritores originales que le metían ganas, que sentían pasión por esa serie y contrataron a personas que nunca la habían visto. Y así empezó a cambiar drásticamente el producto que ofrecía la serie de televisión. Creo que es lo mismo acá. Sí, la chica cometió un error, y vuelvo y lo digo por inexperiencia. Muchos fanáticos dijeron que no era justo que la despidieran por eso. Otros dijeron que por justas razones la despidieron porque tú no puedes revelar ese tipo de secretos en una entrevista pública. Sean Ross de Pro Wrestling Insider dijo que de repente el despido de ella le dijeron a él que no tenía nada que ver con la entrevista, a pesar de que había causado mucho revuelo y fue una de las noticias más sonadas en la semana, sino que había sido como algo interno, como que una preocupación de WWE, pero que él no estaba muy seguro de eso. Vamos, señores, si tú das una clase de declaraciones como esta y te despiden a los días, o sea, realmente no te van a despedir porque no fregaste tu plato en la cafetería. O sea, algo tiene que ver con eso. Pero vamos a pensar que la WWE no tomó en cuenta la declaración de Kenneth Mobley sobre que ella no conocía el producto y que a ella no le pidieron ningún tipo de experiencia en el negocio para contratarla como guionista. De verdad que vaya noticia algo extraña. Nos sentimos bastante mal por los despidos que ocurrieron ayer en WWE, pero creo que la mayoría de los que salieron de ahí tienen el talento suficiente para brillar en cualquier otra empresa. Sinceramente, otro día negro en WWE con esta nueva ola de despidos. Pero quería compartir con ustedes este despido en especial porque me pareció, no sé, una situación interesante para debatir. Yo le dejo la pregunta a ustedes, Lucia Mariano, ¿Ustedes creen que es una buena idea contratar a guionistas que no conocen el producto de WWE o que nunca han tenido algún tipo de contacto con el deporte de entretenimiento del wrestling? ¿Ustedes creen que es una buena posibilidad, que tal vez traiga ideas diferentes? ¿Ustedes creen que siempre hay que contratar personas que estén empapadas de lo que están escribiendo? Déjenmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Recuerden que en wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.